Buenas señores como están yo soy PCT solamente un vídeo flash para avisarles de que twitter hace muy poquito ya ha habilitado la función para tener un modo oscuro total un modo oscuro real en nuestro dispositivo basta con irnos al iconito de nuestro perfil luego a configuración y privacidad y luego a pantalla ahí estaríamos frente a la función de modo oscuro que ha estado hace ya un buen tiempo desde hace muchos meses incluso ya más de un año ahí en twitter que te daba esa opción de ponerlo medio azulito tirando así a modo noche pero dentro de este modo oscuro de twitter ahora vamos a tener dos funciones si usted quiere tener el tirando azulito o el negro completo usted puede seleccionar ahí el de su preferencia y va a quedar ahí configurado a lo que usted eligió en mi caso y en la gran mayoría que va a probar este nuevo modo va a poner el oscuro y se va a poner en un negro totalmente black un negro profundo y que para las pantallas oled al menos en los iphone 10 series va a caer bastante bien ya que va a apagar los píxeles y lo único que se va a resaltar es el contenido las imágenes y también los tweets y de paso ahorrando batería así que twitter se va uniendo a la lista de aplicaciones que ya tienen el modo oscuro como youtube como messenger recientemente y más adelante vendrán integrándose más que ya falta whatsapp que muchos lo esperan además si usted lo desea puede hacer que el modo oscuro se active automáticamente cuando sea de noche y el modo claro se puede activar cuando sea de día así como si fuera el fondo de mojave emaco es para hacer esto solo vaya al iconito donde está su perfil y en la parte de abajo va a encontrar esta linternita que le aparecerá el mensaje si desea activar esta función o no no me alargo más díganme aquí debajo en la cajita de comentarios si usará este nuevo modo oscuro de twitter en su dispositivo recuerde que siempre lo estoy leyendo aquí debajo suscríbase en ese botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que si esté al tanto sobre todo el mundo apple con un lenguaje objetivo directo y claro al instante y además dejarme su manito arriba para calificar este vídeo sígame en twitter en el arroba flash pct esto ha sido todo por hoy yo soy pct nos vemos en la próxima sígame